¡Qué difícil es esa pelota! Sí, le ha costado, pero al final, bueno, el parque está donde quieren, así... Maxi Sánchez, llega Silingo, luego rápido, no es falta Agustín Gómez Silingo, llega a Teto Alemán, dice la va a jugar desde ahí, llega Agustín Gómez Silingo. Lo toco, eh. ¡Sanjo, Sanjo, Sanjo Gutiérrez! ¡Abra, cabra! Ahora ya está en el patio de su casa, Sanjo Gutiérrez, y claro... ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad lo que está haciendo! Cuando no sabe si es una pala o un violín lo que tiene... Paquito, con lo de set. ¡Qué bien Pablo Lima, lo que ha bloqueado ahí a Paquito Navarro, Velazteguín poniendo en apuros ahí a Juan Lebrón! ¡Lima, lo frena Juan Lebrón! Se pega Paquito, va a llegar Fernando Velazteguín, Lima, muy rápido, Paquito Navarro cerca de la red, viene Paquito de nuevo, Vela, la saca Lebrón, le cae a Lima, la contra, excitando la pegada. No pega esa pelota Pablo Lima, conservando bien la bola. No compra nada. Llega Lebrón, lo que ha sacado hoy Lima, precioso el espadeo, qué locura de punto, tira la contra, viene Vela, viene Vela, viene Vela, lo agarra Lebrón y lo saca, ¡qué locura de punto! ¡Señoras y señores, lo gana el lomo Juan Lebrón! No, 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 no declinan el protagonismo en absoluto, lo digo como virtud, ¿eh? Correcto, no se esconden. Exacto. Sigue viva. Sigue viva. La contra de Legrón, le cae al Warrior, la pone el Warrior al rincón. La saca Juani Mieres, la espera Mati Díaz. Qué rápido, se ve Juani adelante. Juani, estupa. Llega Mati Díaz, también lo hace estupa. Estupa, otra vez, Galán al suelo, desde el suelo Galán, le cae a estupa, ¡qué locura de punto! Señoras y señores, el punto de lo que llevamos de torneo, lo tiene todo, es un punto como una catedral, con el sello World Padel Tour, el público en pie porque no es para menos. Una barbaridad lo que acabamos de ver aquí en la Plaza de la Asunción, ¡de locos! La verdad que un puntazo, ¿eh? Un puntazo, tuvimos de todo. Y han salido los cuatro a secarse y a coger un poquito de aire porque el punto ha sido durísimo. Servicio de Paquito Navarro. Calán, el globo llovidísimo, a ver qué pasa. La deja botar Juan Lebrón, ahí va el lobo, 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 ahí va el lobo. ¡En uno de los mejores partidos del año! ¡Qué barbaridad! Quince iguales. Buen saque de nuevo de Jorge Nieto, buen resto también de Ale Ruiz. Rico. Luego de Ale Ruiz sube a presionar, de nuevo Rico al medio, Rico, sigue Rico, sigue Rico. La pone Rico, ahora esa bola toca la cinta con algo de fortuna, llega Ale Ruiz también, Piñeiro, la busca Piñeiro, la saca Piñeiro, precioso el punto, es de balabarisma. Esto lo estamos viendo de verdad, Miguelito. Esto es verdad, en el 4-5. A ver, le cae a Coqui, la pega Coqui, va a llegar Ale Ruiz, la saca, la saca, la saca, la saca, la saca, la saca. Alejandro Ruiz Granado, vamos, dice Ale Ruiz. Excelente, Ale. Como está el partido, mira lo que ha sacado Martínez. Vean los dos, muy buen punto en un momento muy importante. Y esto el público, mira, 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 y Javi le hace la bola. Vamos a ver. Venga, Sanyo Gutiérrez. Maxi Sánchez. Vamos, Sanyo. Mati. Luego, llovidísimo de Mati, qué listo es. Repite con esa volea de derecha que tanto le gusta a Maxi Sánchez. Otra vez Maxi. La bola de Estupa pasa pidiendo permiso, Estupa. Tiene que tirarla contra Sanyo Gutiérrez. Otra vez Sanyo, la pega Estupa, va a llegar el tiburón, ¿no? Llegó a rozar. Sí, 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 tocó, sigue en juego. Estupa. Queda corto ese globo, queda corto ese globo. Otra contra de Maxi Sánchez. La pega Estupa. Va a llegar el tiburón. Pero bueno, vaya a punto, Lalo. ¡Que lo juro de punto, señoras y señores! ¡No se acaba de resolver el franco! Estupa, son. Lo que han remado para lograr el primer frente del partido. Ya lo tienen, Mati. Estupa, vaya reacción. De arranque en el segundo. Con un punto de campanilla, Juan Andal. Juan Lebrón. Tiene Agustapia. Fernando Velasteguín. Madre mía, que boteproto se coja a Lebrón. Esta también, de Agustapia. La envergadura de Lebrón. La bola toca y pasa pidiendo permiso. Después de tocar la faca, le va a caer a Lebrón. Le va a caer a Lebrón. Le va a caer a Lebrón. ¡No! ¿Qué hace ese chaval, por favor? Llega Spider Tapia. La pega Navarro. ¡Tapia! 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 ¡El Rufa André Katz! ¡Pone 5-5! ¡Buena Tapia! ¡Mira, mira, 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 Miguel! ¡Mira, Miguel! ¡Mira, Miguel! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Mira el público de Morumbi! ¡Viva! Al servicio Paquito Navarro. Que mañana se va a despertar por primera vez en su carrera como número uno del mundo. Baja, qué emoción, ¿eh? Y qué vértigo tiene que dar eso, Clement. Juan Lebrón. Y qué presión se saca, ¿no? Preciosa la descada, va a llegar Maxi Sánchez Que está todo Paquito Juan Lebrón Sanyo Gutiérrez Genio, genio Genio, genio Abracadabra Gutiérrez Lo ve todo, lo ve todo Mira, 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 mira El punto del partido El punto del año La locura de Wolpa del Tour en México Es un maestro Descomunal Lima Es Fernando Velaspeguín Otra vez Vela Vela con todo Va a llegar Alejandro Galán Recuperar esa pelota Vamos a ver si entra Entra Lima cerca de la red La pone la red Que llega Galán También Tapia Que la levanta Lima que la va a dejar Estar en pared Lima por el paralelo Ale Galán La levanta por encima Fernando Velaspeguín Otra vez Lima Están cerrándose los espacios Tanto Vela como Lima Pegados a la red En el momento que pueden Madre mía Cómo la jugó esa Alejandro Galán Llega Velaspeguín Se prueba en el por tres Pablo Lima Descomunza Llega Tapia Llega Tapia Llega Tapia Llega Tapia Esa pelota La pone al rincón Lima Le caga Galán Este es el punto del torneo De momento puede ser El punto del torneo Galán Cambia la dirección de esa bola Llega Fernando Velaspeguín Otra vez Galán Vamos a ver si le pega Le pega Alejandro Le pega Alejandro Le pega Alejandro Galán El punto del torneo Descomunal Nivel maestro Nivel espectáculo World Park Dure Sexto Papá Impresionante, que bonita la imagen ahora de Lima Y de la seguida hablando en medio de la pista Dándose ánimos y diciendo Vaya punto acabamos de hacer No le está diciendo vaya punto Le está diciendo, viste con los portaaviones Que estamos jugando, es una cosa de loco Vos tenés a Galán, yo tengo a Tapia Yo lo hacía antes Es el hilo